¡Momento, momento, momento de definir quién se va a llevar estos boletos para cine y también esta chaqueta con el reto callejero que está muy fácil endulzarle o calentarle el oído a Natalia Lascano que está en las calles de Bogotá esperando moteros que la calienten, que la pongan a mil por hora y ella está dispuesta a ponerles el oído. ¡El oído, Nati! ¡Ay, Dios mío! Menos mal el oído nomás porque ese reto está bien difícil. ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios! Además que este man, yo creo que sí me va a dar la altura. Bueno, para los oyentes, el hombre mío es como uno cincuenta. ¡La peor! ¡Qué rabona! ¡Nati! ¡Oiga, no, mentiras! ¡Ay, como el tema de hoy, medigarra! ¡No, mentira! José, es fiel oyente de la calle, la manda más. José, ¿cómo estamos? Bien, señora. ¿Qué cuenta? Bien, señora. ¿Asumir el reto? Sí, señora. Listo. Entonces tiene 20 segundos a partir de este momento y lo van a escuchar y lo van a ver en estos momentitos a través de la TVT y aquí nuestros compañeros lo van a escuchar. Así que todo tuyo, el micrófono. A Natalia llevó a un motel, en día hay gato de espejos, quitarle la ropa con los dientes, hacerle de todo, yo no sé qué más. Hacerle de todo, yo no sé qué más. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Hasta ahí? Sí. No, mío, me quedó corto. No, eso tampoco gana nada, no. Bueno, bueno, siga, 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 siga. A ver, y después no sé más. Besitos. Besitos en el cuello, en el cuerpo, todo. Hasta la punta de los dedos y que se pone el gordo del pie. Ya, ya, suficiente. Espere, espere, me estoy haciendo otra vez. ¡Se sonro, Natalia, las cano ganó! ¡Bien, papá! ¡Sí, ganó!